Gracias al apoyo que nos ha dado la afición, estamos aquí La afición es parte del equipo Por eso, vamos a llenar el estadio Nos vemos en la cueva Vení al estadio y disfrutá la promo del paquete familiar Dos niños y dos adultos por 9000 colones Además todo niño con uniforme de la S se podrá tomar una foto con el monstruo La victoria es nuestra Apogá con pasión ¡Vamos morados!